En general, la carrera de profesorado de Biología abarca 4 años, específicamente es la carrera. Y bueno, básicamente no tengo en concreto la cantidad de materia que abarca, pero bueno, se divide, como dije, en 4 años. En un primer momento, cursan una gran cantidad de materias, obviamente relacionadas específicamente con la Biología, y otras materias que tienen que ver justamente con la formación pedagógica, que va a influir muchísimo justamente en la carrera docente. María, ¿tiene que tener algún perfil el alumno que desea ingresar a la carrera? ¿Tiene que tener algunas habilidades o puede cualquiera animarse a presentarse? Perfecto. Cualquier persona que quiera estudiar al profesorado de Biología, como base tiene que tener ganas de estudiar, tiene que tener ganas de sorprenderse, y obviamente que le tiene que gustar la Biología. Después uno, a medida que pasan los años, se va como enamorando cada vez más de la materia, porque vas aprendiendo diferentes conceptos, diferentes procesos, que te van mostrando que es muy interesante. Entonces lo más importante de todo es tener ganas de estudiar, ganas de animarse a asumir este desafío, sin importar la edad. Tenemos estudiantes que son recién egresados de la escuela secundaria, como también personas que han postergado sus estudios, y que deciden tomarlos ahora porque ya sus familias ya están conformadas y demás. Y bueno, asumen este desafío que es muy lindo. ¿Ustedes también están con plan de estudio nuevo? Sí, nosotros tenemos un plan de estudio nuevo el año 2015. ¿Y eso en qué cambió con los modelos viejos? ¿Se incorporó tecnología? ¿Qué es lo que cambió? ¿Viene la forma de estudiar la carrera? Bien, sobre todo una mirada más relacionada con el contexto social, una biología que permita brindar herramientas para construir lo que se conoce como la alfabetización científica del estudiante. Es decir, ayudarlo a que vaya desarrollando herramientas, procesos, conceptos que permitan entender este mundo tan lleno de ciencia y de tecnología. Francisco, te pregunto. Hoy en día, como bien dijimos antes, muchos tienen la obligación de trabajar y estudiar. ¿Cómo son los horarios de cursado para aquellos que a lo mejor tienen la intención de hacer las dos cosas? Bueno, actualmente el horario de cursado es de 2 de la tarde hasta las 20 horas. Y bueno, creo que eso también está acorde con los horarios de colectivos. Por lo tanto, facilita mucho justamente que los alumnos puedan cursar de una manera más tranquila y que puedan asegurar su traslado y su vuelta a sus casas. María, hablábamos hoy de la vocación. Y también sabemos que hoy en día muchas veces no solo hay que estudiar lo que uno le gusta, sino también que a veces se ven las posibilidades económicas, lo que puede hacer la familia. Y nos comentaban antes el tema del boleto, justamente el tema de los horarios. ¿Es una carrera que por ahí permite acompañarla con trabajo o que no requiere de grandes gastos económicos para llevarla a cabo? Bien, el mayor gasto económico que va a tener un estudiante es el tema del material. Pero eso sería el tema del material impreso, libros y demás. Igual nosotros muchas de las cosas las tenemos digitalizadas, muchos de los textos y demás. Así cada uno puede imprimirlo en su casa o buscar el lugar en donde le sea más conveniente. Ese sería el mayor gasto económico. No es, tranquilamente puede un estudiante trabajar, tener su familia, o sea, tener otras actividades y estudiar el profesorado de Biología. Después cada uno va haciendo su carrera a su ritmo. Si bien la carrera es de cuatro años, nosotros siempre lo que potenciamos a los estudiantes es decir lo más importante de todo es que ustedes aprendan, que aprendan y que disfruten de este trayecto. Entonces cada uno va a ir eligiendo la materia que va a hacer y demás año a año. Si bien hay materias por año, hay ocho o nueve materias en primer año y así sucesivamente a lo largo de los años, cada uno puede ir optando. Obviamente que eso va a hacer que la carrera sea o más larga o más corta. Pero lo más importante es eso, que el estudiante aprenda y de acuerdo al estilo de vida que tiene vaya seleccionando las materias, los talleres, los seminarios que puede ir cursando. Si alguno está viendo justamente la nota y tiene ganas de acercarse, puede hablar, sacarse dudas, preguntar sobre las materias, el plan de estudio, puede acercarse al instituto. Totalmente, sí son bienvenidos. Cualquier persona que quiera recibir más información, que les mostremos en detalle el plan de estudio, puede acercarse en los horarios que funciona el instituto, de las dos de la tarde hasta las 20 horas. Siempre hay profes de biología o si no están las secretarias, que pueden acompañarlo y solucionar sus dudas. Bueno, recuerden, fecha de inscripción para el ciclo lectivo 2023. A partir del 21 de noviembre pueden acercarse para retirar su fichita de inscripción y empezar a traer los distintos materiales que, documentación, en verdad que se necesita.